Así titularon algunos periódicos la muerte de Davis Tobías Queroz Caballero, quien fue asesinado el 7 de noviembre de 2011. Un año después, su familia aún aguarda ver tras las rejas al homicida quien, según el mismo titular, en ese entonces ya había sido plenamente identificado por las autoridades. Bueno, yo lo que espero de las autoridades es que se pronuncien, que digan algo, porque por ejemplo en la fiscalía yo estuve averiguando, recién que vine de Bucaramanga, que habían matado a mi hijo, yo le pregunté cómo iba el proceso. Me dijo, no, eso está muy reciente y además el caso ya se archivó, me dijo el juez que llegaba el caso, que lo habían archivado por falta de pruebas. Entonces ahora resulta de que esta es la hora, imagínense, ya cumple un año él de muerto y no se ha sabido nada, está como los demás casos que van a investigar. Ahora dice la noticia que el asesino estaba identificado y que le han identificado nada, porque esta es la hora y nosotros como familiares estamos preocupados porque no sabemos nada del caso. Según lo manifestado por su progenitor al día de su asesinato, minutos antes, el joven recibió una llamada telefónica por parte de una mujer que lo citaba en el barrio La Campana, lugar donde fue baleado. Al momento de su muerte, Davis se desempeñaba como mototaxista.